Llevo practicando badminton 16 años. Hace unos 9 años o así. Llevo 10 años practicando badminton. Empecé con 7-8 años y voy a cumplir 22. Empecé como una ciudad transcolar con 7-8 años. Llevaré practicando badminton unos 10 años. Llevo practicando badminton 16 años. Casi toda una vida ya 20 años, desde los 10 añitos. UBERCUP Una concentración de cara al torneo que tenemos en octubre, con todo el grupo de las chicas que vamos a participar. Es un torneo por equipos femenino, es la fase final, que es el campeonato del mundo. Se juegan cinco puntos con tres individuales y dos dobles, al mejor de cinco. El poder entrenar a nivel de intercambiar parejas, que muchas veces son las limitaciones que todavía se encuentran en España, que está mejorando con este tipo de proyectos. De poder juntarse un grupo de chicas y que no esté cada chica entrenando en diferentes centros deportivos y no nos podamos dar caña entre nosotras. Entonces esa es la idea, hacer unión porque al final es un campeonato de equipos. El primer entreno es a las nueve y media, nos levantamos ocho y media más o menos. Preparar nuestras cosas. Para preparar el desayuno y la bolsa y todo. Pero vamos, intentamos apurar al máximo en la goma porque el cansancio ya se empieza a notar. Estamos preparando un poco las cosas para meter en el raquetero para irnos a entrenar. Lo primero que meto son las raquetas, después las zapatillas. Siempre meto primero lo que creo que es indispensable para poder entrenar. El agua, camisetas para cambiarme, pantalones y las gomas, junto con el neceser y una barrita para después del entrenamiento. El proyecto de la World Cup consiste en dotar a un grupo de deportistas de diferentes competiciones internacionales, una formación técnico-táctica con expertos extranjeros y nacionales y que podamos tener un mayor número de jugadoras con más nivel y con un claro objetivo, que este proyecto nos den más jugadoras de individual femenino y de doble femenino dentro de las top 100 del ranking mundial. Este tipo de proyectos ayudan muchísimo a poder evolucionar más rápido. Hablo como Federación Española y a ellas les va a poder permitir el tener más posibilidades de continuar dentro de este deporte y no pensar a lo mejor en el abandono deportivo. Esto es una concentración donde vienen jugadoras que normalmente no entrenan a diario juntas. Lo que intentamos aquí es coger la oportunidad de tenerlas juntas, sincronizar esos entrenamientos, hacer entrenamientos conjuntos, no solo de las parejas competitivas, sino entre las propias parejas, plantear un poquito qué necesidades tienes, qué carencias tienen, dónde se pueden mejorar y aprovechar estos días de entrenamiento de mañana y tarde para llevarlo a cabo y luego sobre todo también cuando vuelvan a sus lugares de residencia que sigan trabajando en la misma línea. Para las jugadoras jóvenes, estar dentro de la Uber Cup, yo creo que lo que principalmente supone es un extra de motivación, sobre todo porque ya perteneces al mejor equipo de España, que eso lo hace el seleccionador nacional. Luego también es convivir con diferentes personas, estar en un ambiente de equipo y luego también, pues obviamente, representar a España y dar lo mejor de ti mismo. Pues yo creo que para ser un deportista de alto rendimiento, no es una decisión que se toma un día y te cambia la vida, sino que son pequeñas decisiones que se toman en cada momento del día durante mucho tiempo. Al final tú tienes que decidir lo que comes, lo que no comes, si descansas o no descansas, se ve la diferencia si lo haces bien o si no lo haces. El factor psicológico te puede hacer ganar y perder partidos muy fácilmente, incluso tú puedes ser táctica o técnicamente el mejor, que como la cabeza no la tengas bien puesta y mentalmente no estés bien, puedes perder con cualquiera. El trabajar con psicólogos deportivos hoy en día nos ayuda mucho y yo, en mi caso, creo que es fundamental. Además de talento, tiene que tener voluntad, saber lo que significan valores como sacrificio, esfuerzo, constancia. Creo que eso no todo el mundo, y más hoy en día, lo tiene claro y sabe lo que significan. Y creo que los deportistas de alto rendimiento son valores que llevan persiguiendo desde muy jóvenes. Para construir una carrera deportiva, ser un deportista de alto rendimiento durante bastantes años, para mí es vital el trabajo diario. Al final ha habido momentos puntuales que hay gente que puede tener unos resultados muy buenos, pero la constancia se trabaja con ese día a día. Ese día a día ya no solo del deportista, como en este caso el deportista, sino del equipo que tiene detrás, alrededor, la familia, la parte personal, también hay que cuidarla mucho, porque creo que no es un solo deportista, sino que soy persona, después soy deportista, tiene que ir cohesionado. El deportista de élite se basa en tener esa valentía de saber renunciar muchas cosas por conseguir grandes objetivos, tener esa valentía de sacrificarse día a día por hacer unos entrenamientos muy buenos y sobre todo también tener esa valentía de apostar a lo grande por conseguir grandes cosas. Este va a ser mi cuarto año en Pontevedra y entreno por las mañanas y por las tardes y voy a clase por las mañanas también, entonces al final hay que sacrificarse y dejar de quedar con los amigos y ver tanto a la familia para poder entrenar y hacer lo que realmente te gusta. Desde los 16 que me fui de casa son muchos años que sí que he tenido que renunciar a eventos familiares. Cuando vas creciendo y la gente de tu entorno ya te entiende y sabe tu vida, tus fines de semana ocupados y todo eso, se hace un poquito más llevadero, pero es complicado. Cuando estaba en tercera de la ESO, cuartos, tuve que ir a CTE Madrid, que está a 70 kilómetros de mi casa con 14 años y estuve dos años yendo y era salir de clase a las 2, irme a entrenar y llegar a casa a las 9 y ahí sí que no tenía tiempo para nada más que para estudiar y entrenar. La hora de estudiar es desposeccionar. Después de un día muy duro igual estás sin fuerzas para estudiar, entonces lo mejor que puedes hacer es irte a dormir y ya, aunque no hayas estudiado nada, pues esperar al día siguiente. Un deporte es muy duro, pero todo el mundo quiere llegar a ganar un oro olímpico, por ejemplo, pero solamente gana uno y mucha gente se queda por el camino, pero eso no le quita mérito a nadie y el camino en sí también te enriquece mucho y yo como persona y como deportista he madurado y he crecido muchísimo con todo lo que me ha dado el badminton. Yo creo que es aprender cosas nuevas, conocer diferentes países, diferentes culturas, viajar mucho y sobre todo también es aprender ciertos valores y una madurez que al fin y al cabo te da el deporte. Esos valores yo creo que se trata sobre todo en el trabajo diario, en el esfuerzo, el sacrificio, en saber renunciar ciertas cosas para conseguir grandes objetivos. ¡Vamos a la seca, todo el mundo en batilla! Hemos hecho un par de series de ataque y defensa y luego unos multivolantes y luego unos y luego el físico en el gimnasio. Es la tercera sesión que hacemos consecutiva y ya se va notando un poquito el calor y el cansante acumulado, pero bueno, tenemos la tarde para descansar y recuperar un poquito el fisio, así que con ganas ya de terminar de comer y ir a descansar. ¡Vamos a la seca, todo el mundo en batilla! Ha habido un cambio muy grande los primeros años cuando yo empecé a jugar, pues hace eso, más de 30 años, donde había menos mujeres, era como todo un poquito más complicado, las instalaciones también eran más precarias y digamos que ha habido muchísima evolución desde ese momento. Hace 10 años no había Copa Iberdrola, no había Uber Cup, no había un montón de proyectos que ahora sí los hay y yo creo que las niñas pequeñas ven referentes, creo que es una oportunidad muy buena para motivarlas a ellas de cara al futuro. Mi referente y yo creo que el referente de todo el mundo es Carolina Marín, porque es la que más visibilidad ha dado al badminton. Empecé a entrenar en mi club y mi entrenadora, Joana, fue la primera olímpica en ganar un partido de badminton, entonces ella me ha enseñado un montón y he aprendido muchísimo con ella, entonces también diría que es una de mis referentes. Que se nos dé visibilidad es un factor muy importante que ya se está teniendo en cuenta y ya se está haciendo, ha habido mucha repercusión con el tema de los salarios, los hombres pues cobran burradas en comparación con la mujer, creo que todavía hay falta mucho, es más cosa más que del deporte en sí, del público que lo ve, al final si el público no ve deporte femenino no hay nada que hacer. El deporte femenino no tiene tanto público como el masculino, porque quizás precisamente los medios de comunicación solamente visibilizaban la parte del deporte masculino, ya se ha visto que a día de hoy muchas mujeres en España somos las que damos grandes éxitos para el deporte español y con la ayuda al final de medios de comunicación, de periódicos, de televisión, radio, etcétera, yo creo que se podría dar muchísima más visibilidad de la que se está dando a día de hoy. Yo sí que he visto cambios, afortunadamente en badminton está todo muy equitativo, en el equipo nacional siempre ha habido igualdad, lo que sí destaco que no es tan igual es el número de jugadoras al igual que el número de jugadores, tendrían que intentar enfocarse, ya no es que empiecen desde pequeñas sino que luego sigan como muchos chicos siguen. La base pasa por poder tener subvenciones, proyectos financiados de la mujer, como está sucediendo con Iberdrola, que es fantástico, en el que se fomente, que haya mayor participación de mujeres, incluso fomentar también puestos en la directiva y en el equipo técnico que todavía en alto nivel es exageradamente desproporcionado, todo hombres, y no es por falta de valía, sino porque al final las mujeres tienen menos oportunidades, hay menos número. Nuevos proyectos como el de CSD nos motivan a jugadoras sobre todo de nuestra edad, en las que ya pasamos un límite de edad, en el que también buscamos unos objetivos para poder seguir motivándonos y realmente este tipo de proyectos nos ayudan a seguir entrenando, compitiendo y manteniendo la ilusión por el deporte. Mujer en el deporte depende de la mujer en la sociedad, en tanto y cuanto la sociedad no se iguale entre hombre y mujer, en el deporte siempre va a haber diferencias, porque aunque tú te metas en el deporte, tú sigues estando dentro de una sociedad, sigues viviendo. Me hagas fatal, fatal, vamos. Cada tres sesiones de entrenamiento tenemos una tarde de descanso, vamos a piscina, descansamos, también hay gente que tiene fisios, masajistas. Pues bueno, los fisios y los masajistas vienen de acuerdo con lo que necesiten los jugadores y el fisio viene los miércoles y los viernes. Creo que los sacrificios que he hecho y que continúo haciendo merecen mucho la pena, porque realmente el badminton es algo que me llena, con lo que disfruto y con lo que soy feliz. Mi momento más feliz dentro del badminton, lo recordaré siempre, fue cuando gané mi primer campeonato de España cuando tenía 15 años, en individual. Lo gané teniendo a mi padre como entrenador detrás y cuando gané fue como me giré, se giró, me miró y saltamos los dos ahí abrazándonos en medio de la pista, lo recordaré siempre. Cuando tenía 16 años, 17 y viajaba a China un mes para entrenamientos, veía esa diferencia de nosotros salimos al cine o podemos desconectar fuera de la pista. Ellos a veces viven por y paras, pero bueno, interesante conocer diferentes cosas. Es una final de división de honor con mi antiguo equipo, Isla Orden, que bueno, me estaba jugando el punto decisivo y en la grada pues estaba, aparte de todos mis compañeros de equipo, pues estaba mi padre y mi madre, y gané el partido decisivo y bueno, y luego pues celebrarlo con todo el equipo y el abrazo posterior que le di a mi madre y a mi padre, pues eso es algo que tengo muy grabado ahí dentro. El poder participar en los Juegos de Tokio este verano, el ganar un partido, pues fue una sensación increíble. Yo he estado, esas dos semanas que he estado ahí compitiendo, ya no compitiendo en la villa, en todo momento pues en una nube, al final ha sido un sueño que yo tengo desde pequeña que lo he hecho realidad y por mucho que explique y exprese las emociones y lo que he sentido, pues hay que vivirlo para saber lo que es. Mi primer campeonato de España me hizo muchísima ilusión porque era la segunda vez que iba un campeonato de España, iba con muchísimas ganas, sabía que tenía posibilidades y ya cuando gané fue increíble, luego fuimos a celebrarlo y yo creo que ese fue uno de los mejores momentos. En 2019 conseguimos la clasificación en los Juegos Europeos, en Minsk, yo creo que de los mejores recuerdos que tengo. El momento con más alegría fue cuando gané el primer campeonato de España, que tenía 17 años creo, con mi compañero Andrés, que fue la primera vez que gané un campeonato, que además el que ganaba se iba al mundial a Indonesia Junior, además también gané el dobles femenino con Laura y fue uno de los mejores momentos yo creo. Yo soy lo que soy a día de hoy gracias al badminton, desde la madurez, de los valores que yo a día de hoy tengo, es todo gracias al badminton porque año tras año he ido aprendiendo muchísimas cosas. Todos mis sueños todavía no los he cumplido, todavía queda el más grande que es precisamente quiero ser la mejor jugadora de la historia y para eso pues me encantaría conseguir otro oro olímpico más y quizás si pudiera algún mundial más. Para mí es un orgullo ser un referente para esas niñas porque cuando yo era pequeña, yo en mi deporte no tenía ningún referente en España porque no era nada conocido. Al final todos esos jóvenes saben el deporte que hago y para mí es una alegría muy grande. Pues por la tarde solemos entrenar un poco más dobles porque estamos todas las parejas habituales entonces hemos aprovechado para entrenar dobles, hemos estado una hora, hora y media haciendo técnica y luego al final hemos acabado con unos partidos y bueno y ahora pues a entrenar un poco. La verdad que estamos bastante cansadas porque por la mañana ha sido un día muy duro y la tarde pues ha hecho que el entreno también haya sido duro debido al cansancio. Y ahora vamos a cenar unos macarrones. V de visibilidad, A de actitud, L de liderazgo, I de igualdad, E de emoción, N de nobleza, T de trabajo, E de empatía, S de sacrificio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.